Amigos, se acerca el Carnaval de Mazatlán Internacional 2019 y para ello vienen muchísimas sorpresas. ¿Pero qué creen? También no se puede pasar desapercibida la gran quema del mal humor. Salimos a las calles a preguntar para ver qué personaje les gustaría que quemaran. ¿Cuál creen que fue la respuesta? Vamos a ver, este año a quién le gustaría que quemaran. Al Enrique Peña Nieto. ¿Por qué, oiga? Porque sí. ¿Le hizo mucho daño al país? Sí, sí se lo merece. ¿A quién? Pues... Yo digo, no, no a la América. ¿A la América? No, ¿a quién? ¿A Peña Nieto le gustaría a usted? Otra vez, sí. ¿Por qué, oiga? Yo no sé. ¿A que quemaran a Peña Nieto? Peña Nieto y toda la bola de corrupto de ching... madre. Al Químico. ¿Por qué Al Químico? Pues mira, ya ha hecho cosas malas y todavía apenas va entrando. ¿Por qué a Peña Nieto? Pues por todas las pendejadas que hizo, por todos los memes, todos los shows que hizo. Sí, se lo ganó. Pues definitivamente, Peña Nieto. Definitivo. Él sería, yo pienso, que la persona que nos ha hecho más daño al país y yo creo que él sería el principal. ¡Fuién! ¡Fuién! ¡Gracias!